Vamos con las noticias, sigue imparable el contagio de COVID-19, hoy 365 casos nuevos, la entidad suma 98,984 casos y también está en aumento, es la parte más peligrosa, el número de pacientes hospitalizados, 892 ocupan una cama de hospital en el estado y 102 están conectados a ventilación mecánica, 29 defunciones más en las últimas 24 horas, el estado ya suma 13,304 casos desde hace prácticamente 18 meses cuando llegó la pandemia a la República Mexicana.